En la capital de Arauca se llevan a cabo los Juegos Regionales del Llano Súperate. Más de 1.200 deportistas participan en las diferentes disciplinas deportivas. En el departamento de Arauca se realiza el Regional de los Juegos Deportivos Súperate. Más de 1.200 deportistas se encuentran en esta región del país. Con el recibimiento que le dimos a los deportistas, entrenadores y delegados desde el día sábado en el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de la ciudad de Arauca, pues muy positivo, ya que viendo que estas delegaciones arribaban muy contentos al desarrollo de estas justas deportivas que una vez más se realiza en nuestro departamento, en el municipio capital. Están aproximadamente 1.600 personas en estas entradas deportivas. Son tres entradas que están divididas en deportes de conjunto en las categorías prejuvenil y juvenil. Entonces iniciamos el día domingo, el día 26, pues ya con el desarrollo de lo que es el campeonato de fútbol. Fútbol en la categoría prejuvenil y juvenil, en la rama masculina y en la rama femenina. Para el director de Coldeportes, la selección arauca puntea estos Juegos Deportivos. Participación femenina como tal ha subido en la orinoquía. Antes se presentaban dos equipos, tres equipos, ya tenemos seis equipos como tal. Entonces está desarrollando. Arauca inició con pie derecho, ganando los partidos, los dos femeninos y los dos masculinos. En el día de hoy, de igual manera, iniciamos ganando. Estamos en los escenarios deportivos de Santander Bachillerato, el Estadio Municipal y el Poliportivo Las Crocoras. A los Juegos Súperate Región Llano participan siete departamentos de Colombia. Aquí se encuentran siete departamentos, arriban seis. Arauca, pues como anfitrión, pues sería el número siete. Se llama Regional Llanos. El único, pues que no se encuentra en la zona llano es el departamento del Meta. Ellos, por la cercanía a Bogotá, pues lo incluyen en la zona centro. Entonces está Amazonas, está Guainía, está Guaviare, está Bichada, Baupés, Casanare y Arauca. El miércoles finaliza la disciplina del fútbol y ese mismo día se iniciarán las competencias en otras disciplinas. Ya el miércoles tenemos finales, esperamos pues que Arauca esté en estas finales, en estas cuatro finales y en horas de la tarde del día miércoles pues están llegando las delegaciones de fútbol de salón, fucsala, voleibol y baloncesto en la categoría prejuvenil. Son tres días de competencia, salen ellos y llega la categoría juvenil de los mismos deportes hasta el día 6 de septiembre. La fase nacional de los Juegos Súperate será en la ciudad de Barranquilla. Estamos atentos a la fase final nacional que va a ser en la ciudad de Barranquilla, con la nueva posesión del nuevo director de Coldeportes, el doctor Lucena. Nos enviarán la fecha como tal, esperanzados que sea finales de noviembre, primeros de diciembre. Ya tenemos 19 atletas clasificados que fueron en el regional llano, entonces estamos esperando esta clasificación a ver cuántos jóvenes vamos a llevar a la final nacional. El departamento de Arauca ha sido por segunda vez sede de los Juegos Región del Llano Súperate.